Yo les pido que salen a los conciertos, no se dan cuenta como han regresado los cantantes a Venezuela, famosos del mundo, famosísimos, y también aquellos cantantes que eran famosos en Venezuela antes, y que ahora viven en Miami, pero en Miami no son famosos, se han venido a ganar unos realitos a Venezuela, bien ganado, felicidades, que Dios les dé provecho a ustedes. ¿Tú los has visto, Ernesto? Yo los he visto por TikTok. Ah, me voy a decir que ustedes no ven por TikTok. Es adictivo TikTok. ¿Verdad, Silita? Uno se pone en TikTok, guan, 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 y en lo fundamental se divierte. Siempre hay algún venenito por ahí. He visto, pues, las imágenes en TikTok de los conciertos del Diego Sigala. Se lució. Por ahí va a cantar Nacho también estos días. Nacho, volvió al régimen, Nacho. Qué bueno, Nacho, bienvenido. No me voy a reunir contigo. Me pediste una reunión. No me voy a reunir contigo. Canta tus canciones. Gracias. 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 Gracias.